Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión en línea. Si bien en las sesiones anteriores que hemos celebrado a lo largo de este año hemos entrado principalmente en Wikipedia, tocando aspectos como la calidad, las referencias, Wikipedia y educación, herramientas web o iniciativas como los tiene Wikidaze, en la sesión de hoy nos vamos a acercar a otro de los proyectos del mundo Wikimedia, como es Wikinoticias. Para ello contamos con Cristina René do Farcón y Álvaro Molina y a quienes desde ya agradecemos su participación. Cristina es licenciada en periodismo y ejerce la profesión desde 2010 en diferentes agencias y ambientes de comunicación. Además es profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid, impartiendo asignaturas como innovaciones tecnológicas aplicadas al periodismo o periodismo participativo en red. Próximamente defenderá su tesis doctoral centrada en el periodismo abierto y además participa en diferentes grupos de investigación, trabajando en líneas como la comunicación digital, la participación en internet y la apertura mediática. Por su parte Álvaro reside en la ciudad de Concepción, en Chile, es estudiante de ingeniería civil en informática en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y colabora en los proyectos Wikimedia desde hace casi 17 años y su wiki principal es Wikinoticias en Español, donde actualmente es uno de los administradores. Os pido que durante su exposición mantengamos los micrófonos en silencio y cualquier pregunta, duda o comentario que vaya surgiendo, ir dejándola en el chat. Y bueno, sin más demora, pues le doy la palabra a Cristina cuando quieras. Vale, voy a compartir pantalla y... ¿Me confirmáis que se ve bien? Perfecto. Vale. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias por invitarme porque sí que me hace mucha ilusión estar aquí hablando del periodismo abierto, que es el tema de mi tesis doctoral que hemos estado hablando antes y de la relación que tiene un poco con Wikinoticias, que es también el tema que habéis elegido para esta sesión. Voy a intentar ser breve, sí que es una charla un poco más divulgativa, un poco teórica para explicar lo que es el periodismo abierto y por qué tiene relación con el trabajo que hacéis desde Wikinoticias. Entonces, para que conozcáis un poco de qué estamos hablando, yo os quiero contar que este término no es algo nuevo que yo haya empezado a investigar pues recientemente, la primera aparición registrada que hay del término periodismo abierto ya se remonta a 1999, o sea, hace bastantes años, y el origen del término tuvo lugar por un experimento que hizo un periodista que es Inglés Le Nobel. Él era periodista de la revista James Intelligent Review y estaba escribiendo un artículo sobre ciberseguridad, pero él era un periodista no demasiado experto en ciberseguridad y el artículo no estaba muy seguro y decidió pasarlo a una comunidad de usuarios de un foro de Slashdot para que le dieran feedback. Entonces, bueno, los usuarios dieron un repaso tal al artículo que el periodista lo cambió entero de arriba abajo, incluyendo todas las aportaciones y firmándolo de forma conjunta con todos los usuarios del foro que habían participado. Entonces, otro periodista, Andrew Leonard, que trabajaba en Salon.com, vio esta experiencia y lo calificó como periodismo de código abierto. Y en su artículo ya habría el melón y el debate, que es un poco todavía así ya el día de hoy, sobre el papel del periodista y por otro lado de los usuarios y cómo conjugarlo para hacer una buena información o un buen periodismo. En esta presentación, que luego os la facilito, la subo a Commons o donde me digáis, os he dejado los enlaces por si queréis verlos, porque todavía están activos, tanto de el artículo que escribió Andrew Leonard calificando esta experiencia de periodismo de código abierto, como este que me parece muy interesante, que es el hilo del foro donde realizaron de forma conjunta usuarios de un foro y un periodista un artículo sobre ciberseguridad. Entonces, bueno, tenéis los enlaces todavía disponibles. Entonces, desde ese momento, ya desde principios del siglo XX, en el mundo académico, que es donde nos movemos desde la universidad, se ha utilizado mucho el término de periodismo abierto, periodismo de código abierto, Open Journalings, Open Source Journalings, se ha utilizado en diferentes estudios. Pero no hay, o yo no he detectado, por lo menos al investigarlo, un acuerdo del mundo académico sobre qué es este periodismo de código abierto. Muchos autores lo relacionan con el periodismo ciudadano, el periodismo participativo, periodismo cívico, wikiperiodismo, lo usan como un sinónimo de estos términos. Pero en realidad el periodismo abierto va mucho más allá porque es una forma de repensarlo de arriba a abajo. La mayoría de ellos sí que señalan la importancia de la participación de los usuarios y otros también hablan de otras características como son la transparencia y la colaboración, que os voy a hablar ahora más de ellos. Y la mayoría también lo ligan a un modelo de innovación tecnológica, o sea que surge gracias a las nuevas tecnologías y gracias a conceptos que han aparecido como el término prosumidor, las multitudes inteligentes, va un poco todo ligado por ese camino. Para mí la diferencia del periodismo abierto con otros tipos de periodismo como el periodismo ciudadano participativo es que está muy vinculado a todo el movimiento Open. Y aquí un poco yo me quiero remontar a los principios del software libre y a lo que Richard Stallman calificaba como estos principios porque el periodismo abierto sería un poco aplicar estos principios al periodismo. Es decir, Richard Stallman nos decía que los principios de software libre consistía en que el usuario tenga libertad para ejecutar un programa con cualquier propósito, para ver cómo funciona este programa y adaptarlo a las necesidades del usuario y tener acceso completo a su código fuente para redistribuirlo, para mejorarlo y que todo el mundo disfrute de ello. Entonces pensar, en vez de hablar de un programa informático, hablar de información periodística y trasladar todo esto a la información periodística sería un poco hablar de periodismo abierto. Es decir, que un usuario pueda, o sea un periodista, escribir un reportaje que sería el programa informático y un usuario pueda redistribuir el reportaje, pueda acceder a las fuentes que se han usado para redactar ese reportaje, si se han usado bases de datos, si se han usado entrevistas completas, si se han utilizado cualquier tipo de fuente, pueda acceder a ellas y también con su conocimiento pueda mejorar este reportaje y redistribuirlo a la comunidad para que la comunidad lo siga mejorando. Eso sería un poco el espíritu de este periodismo abierto. Y el movimiento Open además tiene incidencia ya en otros campos, aunque empezó en el mundo de la programación, pues se ha trasladado el movimiento Open a la educación, al gobierno abierto y un poco también a este periodismo. Yo la definición que propongo de periodismo abierto es una estrategia comunicativa que está ligada a este movimiento Open y que permite realizar contenidos que apliquen mecanismos que tengan tanto transparencia como participación y colaboración y siempre que puedan ser reutilizables y mejorables, tanto por la ciudadanía como por medios de comunicación o instituciones. La diferencia de esto con otros términos como periodismo ciudadano o participativo es que no solo se centra en la participación, sino también en la transparencia a todos los niveles, que ahora os voy a explicar un poco, apertura, colaboración y también co-creación. Es un poco ver la información periodística como un procomún, algo que es de todos y que todos podemos mejorar y no algo privativo, propiedad de un medio de comunicación y el único que tiene la capacidad de explotarlo. Yo creo que la información va mucho más allá de eso y es lo que defiende este periodismo abierto. Cuando hablamos de participación, que es algo que dentro de la comunidad de Wikinoticias yo creo que es clave, hay que pensar que la participación en el periodismo, la construcción de información no es algo que haya nacido con internet. De hecho, empezó en el siglo XVIII y asistían las cartas al director, que fueron un poco el germen de esa participación. Participación siempre ha existido también, pues desde los clásicos anuncios por palabras, la participación a través de encuestas, la participación telefónica en radio. Internet lo que ha hecho es explotar toda esa participación porque ahora tenemos más mecanismos no solo para participar en un medio, sino para crear nosotros nuestra propia información. Y de ahí aparece esa figura del prosumidor, que es el que produce y a la vez consume la información. Y para mí, para hablar de participación en medios de comunicación o en construcción de información periodística, hay que tener en cuenta que ni es todo muy malo ni es todo muy utópico. O sea, hay que ser consciente de que tiene aspectos que son negativos y aspectos que son positivos. Por ejemplo, aspectos negativos cuando los medios de comunicación utilizan la participación simplemente para conseguir contenidos gratuitos, la utilizan simplemente como una moda, pues abrirnos redes sociales sin sentido solo porque esta demo tenemos que estar ahí. Cuando supone un espacio anecdótico dentro del medio pero no hacen al usuario de verdad formar parte de la construcción. Y también hay que pensar en toda la explotación que existe ahora mismo en términos de datos de usuarios, cuando construyen información a través de redes sociales, por ejemplo. Todo lo que supone el filtro burbuja también en internet que nos ha llevado una gran polarización. O sea, la participación no es algo utópico. Hay que tener en cuenta también que la participación puede ser sesgada, que puede derivar en desinformación, etcétera. Pero por otro lado, para mí la participación tiene también un modelo positivo, que es lo que os comentaba antes de pensar en la información como en un procomún. Algo que es de todos y entre todos podemos mejorar y hay experiencias muy buenas y muy positivas de la participación de los usuarios. Creo que es fundamental, ligada al activismo, por ejemplo, hay países donde los usuarios se juegan la vida básicamente por acceder a una página web porque hay un alto nivel de censura y ahí no podemos limitarnos a los medios de comunicación oficiales de un gobierno porque son los ciudadanos los que nos pueden contar lo que de verdad está sucediendo. Y al final conseguir es un resultado que sea compartido entre todos y que sea beneficioso para toda la sociedad. Respecto a la transparencia a mí me parece muy interesante porque es algo que los medios de comunicación no aplican mucho y es una de las características fundamentales para este tipo de periodismo. Para mí no puede haber una participación coherente si no hay transparencia. Si el usuario no sabe por qué está participando, no sabe cómo lo está haciendo, no sabe dónde van los resultados de lo que hace, si el medio no ofrece una transparencia, la participación al final no es una participación completa. Entonces los medios de comunicación y la información al final son unos vigilantes del poder, exigen transparencia políticos e instituciones pero ellos no son transparentes y están ejerciendo una labor que es fundamental en democracias. Y además existe una crisis en los medios de comunicación y una pérdida de credibilidad que podría solventarse con una mayor transparencia. Y yo planteo transparencia a dos niveles, tanto transparencia corporativa, o sea que los medios de comunicación muestren su financiación, sus beneficios, de dónde consiguen el dinero, quiénes son sus anunciantes. También transparencia respecto a la propia corporación del medio de comunicación y el equipo que la forma, quién es su director, quiénes son sus periodistas, nombre y apellidos, pueden tener posibles conflictos de intereses, de dónde vienen, en qué otras empresas trabajan. Transparencia interna también con los propios trabajadores que forman parte del medio de comunicación, que sean capaces de saber dónde trabajan, dónde invierte el medio de comunicación los esfuerzos. Y transparencia también en el uso de datos de los usuarios, que bueno, en el caso de España hay una ley de protección de datos, pero es también un tema interesante, sobre todo cuando hay una comunidad de usuarios que participan, saber, o sea, que el medio sea transparente con lo que hace con esa participación. Y luego, por otro lado, creo que se necesita también una transparencia en la producción de los contenidos. Es decir, para poder llevar a cabo este tipo de periodismos, de periodismo del que estamos hablando, yo creo que es importante que cuando un periodista o un medio de comunicación realice unos contenidos, sea capaz de abrir las fuentes que ha utilizado para realizarlo, abrir las bases de datos, ofrecer información en el bruto, para que pueda tanto consultarse por las personas que quieran saber cómo se ha elaborado esa información, como para las personas que quieran reutilizarla y mejorarla para avanzar en el reportaje que se ha hecho, en la noticia, etc. También creo que es importante que haya transparencia en la autoridad de la información, que se sepa siempre quién es la persona que ha hecho la información y si ha sido una información realizada de forma colaborativa, que se sepa quién ha aportado cada uno de los elementos del reportaje, de la noticia y de qué forma. Y también transparencia en las decisiones editoriales, es decir, que los medios de comunicación puedan mostrar al público por qué una noticia va en portada, por qué se ha determinado tratamiento de una información, porque estos mecanismos, en el contexto que estamos ahora, que hay un nivel de desinformación terrible, pueden ayudar a una educación mediática para que la gente entienda por qué una información se hace de determinada manera, para que la gente pueda contrastar mejor una noticia y conocer los recursos que ha utilizado y puede ser una herramienta también para esta desinformación que estamos viviendo. Luego, por otro lado, respecto a la colaboración, para mí la colaboración, a diferencia de la participación, es un nivel mayor de compromiso con el producto informativo que se está realizando y no sólo con ciudadanos usuarios, también colaboración con otros medios de comunicación y otras instituciones, ya sean públicas o privadas. Al final, ahora mismo los medios de comunicación, por la crisis que existe, son cada vez más pequeños y especializados y necesitan también colaborar entre ellos para hacer mejores productos informativos y llegar a más público también. Y perder un poco ese miedo a, yo tengo la exclusiva, que era lo que os decía antes, de ver la información como algo de todos, como un procomún y no como algo privado de un medio de comunicación, yo tengo la exclusiva, no la suelto, y es cambiar un poco ese chip. Y en todo esto también es necesaria la reutilización de los contenidos, permitir que se reutilicen los contenidos periodísticos, con el uso, por ejemplo, de licencias que aplicamos, de bases de datos en abierto, que los documentos estén en formatos accesibles y al final poder facilitar a que cualquier persona pueda acceder a esos contenidos y reutilizarlos y mejorarlos si está interesada. Entonces, bueno, esto es como definición del periodismo abierto y yo en el contexto de mi tesis doctoral hice una investigación donde analicé 127 iniciativas que estaban relacionadas con este tipo de periodismo. Se relacionaban porque se habían citado en estudios académicos relacionados con este término, porque se autodenominaban de esa forma o porque utilizaban mecanismos de participación, transparencia y colaboración muy potentes. Entonces, se realizó un análisis en el que se evaluaron diferentes variables que estaban relacionadas con los mecanismos que cada una de las iniciativas tenía sobre participación, transparencia y colaboración, que son las características de este periodismo abierto. Y Wikinoticias, que es por lo que estamos aquí, quedó en el ranking en primera posición con una puntuación de 11 sobre 13. O sea, ninguno de los proyectos que analicé tuvo los 13 puntos, pero Wikinoticias fue el que se posicionó como el primero. El resto de proyectos que lo tenéis ahí que consiguieron más puntuación, que fueron 10, son proyectos en su mayoría un poco fiscalizadores de poder. Son asociaciones o fundaciones, medios de comunicación, que buscan un poco eso, fiscalizar las esferas de poder. Hay alguno de Chile, que es igual a Álvaro de Sona, como ciudadano inteligente, o Chile transparente, que fomentaba mucho la transparencia. Y luego el nivel de los proyectos es muy diferente, porque Wikinoticias, su esencia no tiene nada que ver con los otros proyectos. Entonces, el análisis se hizo de manera muy general, es como una primera aproximación. Entonces, respecto a Wikinoticias, a mí me pareció muy interesante, porque a pesar de que medio se posicionó en primer lugar, y es como ver el periodismo abierto, que para mí es algo todavía igual muy utópico, luego lo hablaremos si queréis, ver que hay un proyecto que conseguía tanta puntuación me sorprendió mucho, pero luego al ahondar en Wikinoticias y al realizar entrevistas a dos personas de Wikimedia, pude ver algunos hándicaps y yo creo que el principal era la falta de comunidad. O sea, no es tan exitoso, por ejemplo, como Wikipedia a nivel informativo, y a mí eso me chocaba y es algo que me parece interesante a la hora de profundizar en ello y no sé si lo podemos hablar después. Bueno, la plataforma de Wikinoticias presentaba casi todas las características que definen al periodismo abierto, tenía mecanismos de transparencia amplios, que es un poco la filosofía que seguís en todos los proyectos de Wikimedia, es muy transparente el uso de fuentes, el uso de recursos, también la transparencia institucional a través de la Fundación Wikimedia, en este caso de financiación, etc. La participación al final era lo intrínseco también del proyecto, existe la posibilidad de reutilización de contenido y lo que sí que eché un poco en falta, donde más cogeaba, eran la colaboración especialmente con otras igual instituciones o medios de comunicación. Y el principal hándicap que le veía era precisamente eso, la falta de comunidad, es decir, porque al final un proyecto donde se aplica también el periodismo abierto, que se supone que es algo muy interesante y muy bueno, no es tan conocido igual fuera de la comunidad de Wikimedia, no puede funcionar también como un medio de comunicación potente. Entonces, bueno, yo aquí me planteaba unas preguntas para después hablarlas con vosotros, donde lo que yo reflexiono con todo esto es que igual hay que profundizar en ver cómo tienen que ser primero los mecanismos de participación para que sean efectivos, para que la gente quiera participar, pero también para que garanticen la calidad informativa. No sé si lo podríamos hablar igual luego con Álvaro, como lo hacéis en el caso de Wikinoticias, porque en el tema del periodismo y especialmente cuando yo he hablado con periodistas profesionales, todos son muy estéticos respecto a la participación, precisamente por garantizar la calidad informativa y por lo difícil que es cuando hay una gran comunidad de usuarios que quiere participar, asegurarse de que la información es veraz, cumple unos criterios periodísticos, se puede garantizar eso, la veracidad, se puede contrastar y al final los medios de comunicación no tienen unos recursos para poder gestionar este tipo de participación. ¿Cómo sería posible la sostenibilidad entre la participación, hacer de la información eso un procomún, poder liberar la información a la ciudadanía con sostener la profesión periodística, porque los periodistas al final tienen que comer? Entonces, esa es una clave muy importante. Y también, yo lo que me pregunto y hablaba también en algunas entrevistas de mi tesis es si los ciudadanos en general harían uso de este tipo de periodismo. Es decir, un ciudadano de verdad está interesado en participar, en construir una información mejor, los ciudadanos están interesados en ver que un medio de comunicación es transparente, están interesados en contrastar la información y acceder a las fuentes que hemos utilizado, y yo creo que eso es interesante. Y también ver cómo se puede favorecer la educación mediática a través de este tipo de periodismo. Y ya acabo, que creo que me hizo un poco de tiempo, perdón, y nada, os iba a enseñar que el decálogo que yo he creado, que os dejo por ahí en enlace, de periodismo abierto, con 10 tips, que yo creo que debería tener un medio de comunicación por todo el estudio que he realizado, si quiera aplicar el periodismo abierto en su medio o en su proyecto. Y bueno, yo creo que las preguntas que he lanzado pueden ser interesantes para hablar luego, si os parece, y voy a dejar a Álvaro ya. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Bueno, como bien contó Rubén al principio de esta sesión, soy Álvaro, soy uno de los administradores al día de hoy de Wikinoticias en español. Y bueno, ahora les voy a mostrar básicamente el proyecto ya, que es Wikinoticias, porque bueno, seguramente la mayoría de ustedes se ha convivido con Wikipedia, con Wikimedia quizás lo han escuchado más, pero Wikinoticias es como un proyecto que no ha sido muy, no es como muy difundido o muy, muy masivo. Entonces igual la idea es que lo podamos conocer, nos podamos interiorizar también y por supuesto nos podamos involucrar más en este proyecto. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Todo bien. Perfecto. Bien, esta es la, bueno, esto es Wikinoticias, esta es la URL, similar a la Wikipedia, ya, es .wikinews.org y llegan a esta página y esta es nuestra postada, una postada bastante atractiva, a la vista. Aquí tenemos, por supuesto, constantemente se van actualizando las noticias, los titulares, de todas las noticias que van creando los usuarios que día a día participan de este proyecto. Antes que nada, primero contarles un poquito cómo surge Wikinoticias y la verdad, bueno, lo pueden encontrar igual en Wikipedia también lo pueden encontrar y Wikinoticias surge en el año, a fines del año 2004 como un proyecto de prueba, un proyecto experimental que tenía como misión o que tiene como misión el día de hoy construir un sitio, ya un web que todas las personas pudieran participar en el fondo para presentar contenido actualizado, relevante, noticioso y entretenido, sin prejuicios desde un punto de vista neutral, similar a lo que caracteriza Wikipedia y bueno, hasta el principio de 2005 ya hay un proyecto formal donde las personas, todas las personas ahí participan creando noticias y participando en el fondo en el proyecto. ¿Cómo funciona Wikinoticias principalmente? Bueno, aquí en la sesión, bueno, los que se han conectado por la sesión o que quieran igual tener acceso igual acá, donde dice material y soporte, aquí están todos los enlaces que vamos a revisar el día de hoy para que los puedan revisar igual con más calma o quienes estén viendo igual está la grabación también en un horario más acorde también puedan ver con calma todos estos enlaces. Hoy día vamos a revisar a grandes rasgos todas estas cuestiones. ¿Qué es lo importante? Destacar también que a diferencia de Wikipedia, Wikinoticias utiliza la licencia Creative Commons Attribution 2.5 Genéric, ya que es distinta a la licencia que utiliza Wikipedia, ya que es la licencia Creative Commons Attribution Comparte igual 3.0. ¿Qué significa eso? Que básicamente no es posible en el fondo si una persona quiere extraer igual o copiar textualmente algo de Wikipedia no se puede porque no son compatibles las licencias así que igual un consejo igual para las personas que quizás estén pensando igual ahí en trabajar acá con artículos de Wikipedia también que por cierto igual un punto importante también que no se puede incluir tampoco como como fuente ¿ya? Bien lo principal que es llego a Wikinoticias y me dan ganas igual de de integrizarme quiero crear una noticia ¿qué qué es lo que le recomiendo yo a las personas que quieran empezar a crear una noticia? ¿ya? Bueno, lo primero siempre es revisar igual aquí hay una parte que es página aleatoria ¿ya? Pueden ver otras noticias pueden ver las noticias que están en la postada igual ver cómo como más o menos se redactan cómo es el estilo que nosotros tenemos acá hay varias cosas que nos diferencian de Wikipedia que quizás igual para la persona nueva que llega acá suelen ser un poquito más no suelen ser muy ámenas pero la idea es que por supuesto se vayan familiarizando igual con la con el formato que nosotros tenemos acá igual en el proyecto que no es tan complejo y que yo por lo menos cuando llegué la primera vez a Wikinoticias no me costó mucho interiorizarme yo diría que quizás lo más complejo es el el wikitexto pero si han editado en Wikipedia o en otras wikis Wikinoticias les va a ser muy fácil que les recomiendo yo ir aquí a donde dice Salad de reacción que está acá y aquí pueden encontrar inmediatamente enlaces todo lo necesario guía de estilo que lo vamos a la vez más adelante introducción lo que Wikinoticias no es en fin si uno quiere crear un artículo acá uno puede crear aquí un titular o puede utilizar este este asistente ya que es similar al asistente de creación de artículos que tiene Wikipedia ya que lo lo pueden utilizar igual por si quieren hacerlo paso por paso ya para que igual para que a quienes les cueste un poquito más o bien pueden hacerlo acá y aquí igual más rápido y les va a explicar igual automáticamente la la pantalla en este caso entonces por ejemplo no sé uno escribe un título acá el título básicamente tiene que tiene que ser algo que explique la noticia no es algo muy extenso pero que en el fondo explique de lo que va a tratar la noticia y que bueno hay unas convenciones igual que las vamos a ver en la guía de estilo también más adelante aquí está entonces cuando uno coloque el título de su noticia que quiere crear les va a aparecer inmediatamente esto entonces para quienes les complica un poquito el wikitexto esto les va a dejar todo inmediatamente ya con los códigos y todo lo que van a tener que usar y solamente prácticamente enfocarse en redactar aquí están las fuentes wikinoticias para sus noticias exige al menos dos fuentes que sean independientes y de medios por supuesto que son oficiales y que puedan también ser fácilmente comprobables por ejemplo hay algunas páginas de noticias que por ejemplo exigen pagar para poder ver sus artículos ese tipo de páginas lamentablemente no se pueden utilizar porque tienen que ser fuentes ya que cualquier persona que entre al artículo pueda ver sin trabas y sin inconvenientes ya lo otro importante también una vez que la persona bueno aquí uno tiene que redactar y todo ya el formato por ejemplo para colocar las imágenes es similar al de el de wikipedia por ejemplo uno coloca no sé el archivo aquí un nombre por ejemplo que es el y aquí uno puede uno puede colocar aquí para que para que quiera a la izquierda ya la idea es que igual que a la izquierda para que no quiera igual ahí en medio del artículo y también importante la plantilla fuente ya porque la idea por supuesto igual atribuir por supuesto a la persona ya y eso bueno igual se puede obtener fácilmente este commons aparece inmediatamente el nombre para poder atribuirlo entonces por ejemplo el nombre del usuario de la persona y aquí en este otro se coloca para atribuir en este caso los archivos y acá abajo las categorías para que a diferencia de wikipedia acá las categorías son un poquito más concatenadas básicamente de mayor relevancia menor de mayor a más específico por ejemplo si estamos escribiendo un antiso sobre chile por ejemplo uno escribe aquí categoría sudamérica por ejemplo y categoría chile ya y si por ejemplo nuestro artículo trata sobre tecnología por ejemplo aquí también la categoría de tecnología y aquí y así dependiendo por supuesto de lo que da de nuestro artículo bien vamos a revisar ahora el tema de la la idea de estilo también que es importante también para que nos familiaricemos igual un poquito cómo es el proyecto en sí cómo son las reacciones y todo a grandes rasgos después igual como les digo pueden revisar con más calma acá los enlaces que están en el lado de la sesión aquí por ejemplo las citas acá utilizamos una plantilla ya que puede ser esta ya que les explica esto que un formato más sencillo y o bien esta otra plantilla que despliega esto con las comillas aquí el tema de los paréntesis aquí no lo normal en el teclado y el tema de las rayas igual por ejemplo que ojo no es lo mismo como que bueno yo no sé cómo serán los teclados en sus países pero por ejemplo en latinoamérica por ejemplo aquí el teclado es con el este guión que es como corto la idea es que se utilicen estas ya que son bien la la raya o la o el o este yunkis más largo ya que en todo caso si uno lo tiene en su teclado en el mismo editor ya de cuando uno edita aparecen igual caracteres como estos y otros también así que o bien lo pueden escribir de esta forma también que automáticamente les va a desplegar este o este respectivamente el tema de las comillas igual bueno en el caso de la latinoamérica por ejemplo utilizamos estas comillas igual en el caso de España por ejemplo utilizan las comillas que son como las otras comillas también que son que a ver las voy a mostrar igual pero seguramente las conocen igual en España por ejemplo que son que están por aquí ya bueno aquí está todo el formato acá los números igual bueno los números igual normal también el tema de los números grandes por ejemplo la idea es que los escribamos con un espacio ya no utilizar puntos o utilizar comas ya eso lo dejamos para por ejemplo si hay que escribir decimales o cosas así para la los códigos monetarios también la idea es utilizar los que especifica la norma ISO 4217 que son de este formato que es por ejemplo que en Chile el peso chileno se escribe como CLP o por ejemplo los tinares y de aquí se escriben así con con este formato también bueno los más conocidos por ejemplo el dólar o el peso también se escriben de esta forma la libre esterlina el euro el yen el real brasileño en fin las fechas también que se pueden escribir de esta forma ya las primeras tres letras o bien el mes completo en minúscula las fechas por ejemplo el formato patrón que es este ya los primeros días con un solo número ya no cero uno sino que uno el mes en minúscula y el de también hasta este otro formato igual pero por ejemplo para el campo de fecha ya que al principio se utiliza este formato de modo que quede correctamente categorizado el tema de las horas también igual se utiliza este formato también dependiendo si es UTC o hora local igual se puede utilizar ahí igual fue recomendable el UTC también para considerar también el carácter internacional que tiene Wikinoticias aquí vamos a importar también que son básicamente el titular que debe tener el titular en primer lugar y súper importante usar el tema de los verbos ya no usar el punto final ya utilizar también los artículos también gramaticales usarlas respetar el uso de mayúsculas minúsculas ya no escribir un título completamente en mayúsculas sino que respetar el uso de la gramática igual acá y que por supuesto el titular sea único ya que represente realmente la de modo que la persona sepa qué es lo que va a leer ya por ejemplo si una persona coloca ladrones roban el banco de los ángeles por ejemplo es un titular muy genérico que puede hablar de cualquier robo que haya ocurrido en los ángeles y la idea es que sea algo único entonces si uno por ejemplo contextualiza un poco y escribe el número por ejemplo tres ladrones roban el banco de los ángeles y huyen en motocicletas aquí estamos hablando ya de una noticia de un acontecimiento específico ya es importante también atribuir a acciones ya a los sujetos en este caso que estamos involucrando en nuestro titular y respetar siempre por supuesto la neutralidad y evitar escribir algún tipo de insulto o una jerga o cualquier cosa que no tenga relevancia bueno todos estos aspectos también que están acá abajo los pueden igual revisar igual con más calma el tema de las fuentes como les mostré se usa esta plantilla ya no es como en cuquipedia que por ejemplo se utiliza la plantilla de referencias las referencias al pie acá se utiliza directamente la fuente al final del artículo ya bueno todo esto lo pueden revisar igual con más calma también en otro minuto también vamos a revisar igual la guía de contenido que igual nos pasa igual acá en wikinoticias que muchas veces las personas suben noticias que nos ajustan a la a la relevancia o al interés también periodístico que también se llama o incluso hay gente que por ejemplo lo confunde con wikipedia y trae artículos que son para wikipedia y no para wikinoticias bueno cómo debe ser realmente una noticia acá en wikinoticias como siempre lo he recalcado a lo largo de la de mi intervención punto de vista neutral ya hablar de este no sin sesgos sin sin opiniones sino que y por supuesto acá también artículos por ejemplo el formato editorial también no no se permiten acá solamente noticias que estén redactadas desde un punto vista neutral que sea algo relevante también que tenga notabilidad en el ya sea en el país o en la zona donde estamos redactando que tenga relevancia se consente en un único evento y no en varios ya que relaten hechos ya que estén adribuidos a fuentes ya calificadas ya oficiales blogs por ejemplo páginas que no que no son oficiales no no son buenas fuentes ya aquí tenemos igual las clases de noticias porque bueno tenemos los artículos comunes y corrientes ya que son que tienen generalmente tres párrafos tienen una imagen tienen dos fuentes o más es el artículo típico ya hay otro tipo de reformatos de noticias también para quienes por ejemplo no quieren escribir un artículo completo un reportaje completo y pueden utilizar este formato también que es las noticias breves ya que consiste básicamente en agrupar las noticias que son más importantes que han ocurrido ya en el ya sea en un país o en el mundo y se agrupan también en este formato y son las mismas convenciones que en un artículo normal dos fuentes por lo menos o más ya y de fuentes oficiales y respetando el punto de vista neutral y lo que les decía artículos de editor de columna de opinión no se aceptan en guikinotesis bien otra cosa importante igual que me gustaría explicar también y que nos pasa igual muchas veces y que acá a diferencia de guikipedia no es que uno escribe una noticia y se publique inmediatamente no acá todas las noticias que son creadas por personas o usuarios nuevos ya que no tienen los permisos correspondientes tienen que enviar a revisión sus artículos ya tienen que ser revisados por un revisor o por otra persona que tenga los permisos correspondientes ya y que tenemos en cuenta los revisores a la hora de revisar los artículos de hechos de autos importante nosotros tenemos igual una herramienta también que nos permite verificar los porcentajes de copia porque si se supera un umbral se considera violación de derechos de autor y el artículo se marca para borrado o derechamente se borra si es algo muy garrafal ya la guía de contenido el interés periodístico también que no sea una noticia de más de una semana de antigüedad porque de lo contrario no pierde interés periodístico y ya no es publicable que esté totalmente referenciado que tenga dos o más fuentes en el caso de los reportajes originales que se por ejemplo si una persona entrevistó a otro y quiere subir la entrevista en este caso tiene que incluir en la página de discusión de la noticia los respaldos de esa entrevista por ejemplo si se hizo por redes sociales por Skype por ejemplo otra manera de incluir los respaldos por respondientes punto de vista neutral también sin comentarios sin opiniones y de forma totalmente imparcial y la guía de estilo que se las mostré hace un ratito atrás y bueno aquí en este caso cuando uno está listo y quiere mandar a revisar se cambia esta plantilla que dice en progreso por la plantilla revisar y ahí se manda inmediatamente a la cola de revisión donde una persona lo va a revisar en el menos tiempo posible y lo va a publicar si es que está todo correcto o bien va a aplicar la revisión por pares en la página de discusión del artículo y va a especificar qué cosas se deben mejorar para poder publicarlo ¿ya? Lo otro también importante también a diferencia de lo que pasa en Wikipedia también acá después de una semana de que la noticia fue publicada y con el objetivo igual de que no de que se conserve el histórico ya de lo que de lo que se redactó en ese momento las noticias se archivan después de una semana ¿qué quiere decir eso? que son completamente protegidas para ser editadas ya no ya no se puedan editar después de que una semana de ser publicadas ¿ya? y si por ejemplo si uno ve una noticia que está en estas condiciones que tienen no sé un error ortográfico una plantilla o cualquier cosa pueden acudir a esta página que es de intervenciones en páginas archivadas y aquí ingresan una petición y un editor de prensa o administrador que puedan editar este tipo de páginas pueden hacer la corrección correspondiente lo importante también lo que Wikipi Noticias no es ya Wikipi Noticias no es de papel ya no aunque no tiene un límite de tamaño no tiene igual básicamente límites de espacio cualquier cosa la idea es que se respeten igual los estilos que corresponden al formato en el que estamos formato Wiki y por supuesto el formato de Internet también no es una tribuna de opinión como les decía no se aceptan editoriales ni opiniones tampoco no es un repositorio de enlaces de imágenes o de archivos para eso está Commons Wikipedia o dependiendo por supuesto de lo que más se adecúe no es un blog no es un servidor ni un proveedor gratuito no es un canal de televisión no es no es un trato de hierro tampoco la idea es que la gente no se pelea no se hagan amenazas ni nada de eso ya y lo otro importante también que no no hay censura ya lo mismo que pasa en Wikipedia ya no hay censura para en casos si hay por ejemplo imágenes explícitas o cualquier cosa básicamente las personas cuando ingresan acá son conscientes igual de que acá se presenta igual contenidos igual que pueden igual ser explícitos y por supuesto no se aceptan comunicados de prensa documentos de fuente artículos de propaganda científicos artículos enciclopédicos tampoco ni editoriales en fin y por ejemplo aquí si las personas por supuesto si tienen dudas cualquier consulta o algo tenemos aquí el café ya y cualquier consulta cualquier inquietud que tengan la pueden plantear cada comunidad con total confianza ya siempre estamos administradores o personas que ya conocemos el proyecto y que pueden hacer las consultas ya y bueno no hay tiempo igual para no extender más tampoco invitar a todas las personas que quieran igual ser parte que tienen como ese ese dote periodístico por dentro y que quieran igual sacar para afuera ya sea las capacidades periodísticas o cualquier cosa que tengan relacionadas por dentro también que no olviden acá en acudir e involucrarse ya un proyecto muy interesante también y la idea es que por supuesto se unan participen también no sé los que están si están por ejemplo estudiando periodismo también involucrarse también una muy buena forma también de poder involucrarse también en un espacio igual donde también sus noticias van a ser aquí igual tomadas en cuenta van a ser publicadas igual si cumplan los requisitos y todo eso ya una consideración igual también importante si si es que algún profesor por ejemplo un estudiante no sé de hacer periodismo de alguna carrera relacionada tiene el interés por ejemplo de hacer un taller o cualquier cosa relacionada con que noticias donde quieran traer estudiantes o más personas de manera masiva el proyecto para que creen noticias o os involucren también la idea es que nos puedan por favor avisar acá en el café para que nosotros igual podamos estar atentos a prestar todo el apoyo que se ha requerido y ponernos también a vuestra disposición también en caso de cualquier inquietud y para estar igual atentos a noticias o cualquier cosa que y finalmente mostrarles nuestras redes sociales también el twitter también que es arroba wikinoticias donde todas las noticias que son publicadas y que pasan por supuesto todos los procesos de revisión y todo se suben posteriormente de forma automática acá a twitter ya que como ven lo siguen casi 100.000 personas así que igual una motivación más para que quiera publicar acá que sus noticias igual una vez publicadas van a ser subidas acá y les van a poder ver a estas personas y también tenemos una página de facebook ya a la que por supuesto les invitamos a darle me gusta y seguirla también y aquí también se suben todas las noticias y así todo lo relacionado también a lo que se comparte a través del proyecto ya wikinoticias en twitter y facebook para que puedan seguir igual en las redes sociales y los enlaces por último los enlaces los pueden encontrar acá en esta página nos pueden revisar con calma y también si tienen alguna duda o consulta también en el café eso sería por mi parte y muchas gracias muchísimas gracias a ambos a Cristina a Álvaro la verdad es que es es interesantísimo ¿no? el proyecto y y bueno la verdad es que tenemos ahora un ratillo para profundizar un poco en algunas cuestiones que nos surjan porque creo que sí que que tiene su interés y su cosa comentar un poco todo ello no sé si bueno en el chat no hay nada pero no sé si alguna de las personas veo que Florencia levanta la mano y quiere comentar preguntar alguna cosa si tengo varias preguntas una bueno voy porque a partir de la exposición de Cristina se me han ocurrido preguntas para hacerle a Álvaro entonces Cristina comentaba la poca cantidad de gente que hay en el proyecto de Wikinoticias y una idea que me surge a mí es o pregunta ¿por qué no hay editor visual en Wikinoticias? ¿por qué se sigue editando con código Álvaro? y no está esa posibilidad que suele atraer o facilitar mucho por ejemplo la labor docente si quisiéramos desde la universidad o desde la escuela llevar a nuestro alumnado a que trabajara en Wikinoticias porque pienso si digo bueno a mis estudiantes de periodismo vamos a crear noticias para Wikinoticias les tengo que explicar código y ahí se me van dos clases y no puedo perder dos clases en explicar código no sé qué qué te parece bueno bueno justamente una de las principales limitantes que tienen las personas que que justamente quieren animarse a colaborar igual es justamente esta dificultad con el cookie código y que se entiende igual yo cuando empecé igual como decía anteriormente me pasaba esa situación también que me costó un poco al principio pero bueno con la práctica igual por supuesto se puede ir reforzando en todo caso si las personas no se sienten cómodas con el editor de código y quieren integrarse con el editor visual ya acá bueno hay que crearse una cuenta por supuesto si uno tiene que estar registrado ya una vez que uno esté registrado uno se va aquí a las preferencias ya y se va aquí donde dice funciones beta ya que está aquí acá en funciones beta hay una la segunda opción que dice edición visual y esta edición visual nos va a permitir la voy a activar acá y que nos va a permitir esto nos va al igual que en Wikipedia nos va a permitir contar con el editor visual ya que es por supuesto algo mucho más intuitivo más amigable y se puede acceder acá entonces si una persona quiere al igual que en Wikipedia si quiere editar una noticia o quiere crear algo y no quiere estresarse con el código todavía y quiere tener igual la posibilidad de integrizarse o tener más más comodidad también para poder escribir o cualquier cosa pueden utilizar este editor también visual que es mucho más intuitivo también y más fácil también si es que les cuesta demasiado el código no sé si con eso respondo a la desconocía absolutamente esto y una pregunta ¿está anunciado en la página principal o en algún sitio donde no sea un secreto solamente para los que estamos viendo este vídeo? Bueno aquí en la sala de bueno aquí en el DAS también para bueno no sé si está explícito bueno en todo caso igual con más calma lo voy a revisar y si es que no está explícito lo voy a colocar acá pero aquí igual hay información acá para hay una guía también del usuario pero bueno en fin de todas maneras voy a revisarlo con más calma y si no está lo voy a colocar igual para que para que por supuesto las personas también sean conscientes de que acá también se puede usar el editor visual como en Wikipedia y Álvaro otra pregunta la creación de las noticias es solamente a partir de noticias que ya están publicadas o o si yo estoy viendo lo que está pasando porque he ido como corresponsal al congreso puedo redactar yo misma la noticia siendo vamos yo la corresponsal por supuesto las personas también acá tenemos los reportajes originales que los explique igual a grandes rasgos también pero pero igual explicándolo igual para que para que igual las personas conozcan un poco este formato ya que si una persona por ejemplo no sé fue testigo de una situación o fue como corresponsal a una a un a un lugar por ejemplo o o entrevistó a una persona también puede igual incluir su noticia acá en Wikinoticias ya en el formato de reportaje original que se llama ya ¿cuál es la diferencia principal entre el reportaje original y el artículo común y corriente ya o el artículo normal es que acá no se exigen las dos fuentes ya sino que como es una noticia original valga la redundancia tiene un uno lo puede respaldar ya en la página de discusión de la noticia ya y en la página de discusión uno tiene que escribir los respaldos ya ¿cuáles son los respaldos? por ejemplo ¿dónde se hizo la entrevista? ¿dónde se hizo la entrevista? ¿cómo se hizo la entrevista? ¿cómo transcurrió la entrevista? en fin si fue uno como corresponsal a un hecho noticioso explicar igual la acreditación en este caso como igual los detalles también de todo ese proceso bueno aquí está todo por supuesto los detalles acá todo como dependiendo por ejemplo si es entrevista o si es eventos o cualquier cosa de lo que uno esté y aquí está por supuesto detallado también por si se quiere revisar con más calma en esta página reportajes originales perfecto muchas gracias hay por aquí en el chat ha dejado menchu algunas cuestiones por un lado por ejemplo pregunta si a través de las redes sociales hacéis divulgación para aprender a utilizar el proyecto para aprender a utilizar las noticias bueno en redes sociales no bueno últimamente no se ha hecho en las redes sociales mucha difusión sobre ese tema pero está pensado en las próximas semanas tratar de hacer igual algo para conocer el proyecto también a través de las redes sociales también y tal vez igual involucrar también a las personas ya de hecho hace unos meses atrás se hizo una 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 especie de ya de editatón también ya de una manera News Voyag ya que se fue en conjunto con Wikiviajes y Wikinoticias donde personas por ejemplo de Wikiviajes también se les invitó a editar también este proyecto y viceversa con el objetivo también de fomentar la participación en estos dos proyectos que no son muy conocidos y que y traer igual editores a ambos proyectos y que tuvo igual premios y todo el todo todo ese tema ¿ya? se hacen igual ese tipo de actividades también dentro de lo que es los proyectos también y próximamente se tiene pensado igual hacer una una difusión ya más amplia a través de las redes sociales Vale otra cuestión es si sería posible que el editor el editor visual dejara de estar en función beta y apareciera por defecto a todas las personas que acceden con su cuenta es decir si lo tenéis en planeado o si hay algo también que se va se tiene pensado conversar igual porque bueno es una configuración que se tiene que solicitar de manera interna para poder que quede como defecto el editor visual o algo que se tiene que solicitar al al equipo técnico que está detrás de la de las de las wikis en este caso pero no no es complejo y se acá por supuesto se ve se va a proponer y se va a conversar para que quede como por defecto ya que y que también las personas que no están necesariamente registradas puedan también hacer uso del editor visual genial pues sería estupendo que todo el mundo lo tuviera por acepto y yo creo que facilitaría facilitaría mucho las cosas luego también preguntas sobre cuántas personas están editando ahora mismo o qué noticias en español cuántas mujeres cuántos hombres si hay datos cifras un poco de cifras ¿no? del proyecto en español bueno aquí en lo bueno el día de hoy somos aproximadamente seis a ocho personas activas ya que estamos editando en el proyecto ya la mayoría entre administradores y personas que estamos involucradas acá y hay otras dos o tres personas que son nuevas ya que están creando artículos están enviando a revisar también y bueno en las últimas semanas también por ejemplo hemos sabido varios por ejemplo que hemos estado creando artículos ya sobre la bueno acá en Latinoamérica la Copa América ya que se ha estado realizando también después de cada partido se ha creado un artículo también también sobre la hace poquito también sobre la Eurocopa que se está haciendo allá en Europa y en ese sentido he estado como bastante activo en ese sentido ya y luego para ya para los Juegos Olímpicos igual se tiene pensado también una especie de cobertura también donde esperamos por supuesto involucrar también a más gente y bueno algo que todavía no no tenemos lamentablemente activos de todas mujeres también así que igual una invitación también que las mujeres también se involucren también más en el proyecto también que puedan participar también y que y que sean parte también de este proyecto para poder por supuesto que haya esa diversidad también que se que por supuesto que le hace bien a a todos estos proyectos también una cosa que hemos notado Álvaro es que el editor visual facilita muchísimo la inclusión de mujeres en la edición en los grupos donde hemos estado animando a la gente a editar y tal por más que después más adelante si aprendan código o hagan pequeños cambios o ediciones en código el hecho de tener el editor visual accesible brinda muchísima más seguridad y suele haber más participación de mujeres cuando hay editor visual te lo cuento por vamos por los encuentros de edición de Wikipedia que eso sí lo lo notamos así que esa puede ser una forma de quitar una barrera de de acceso a mí me parece que tanto vos Álvaro como tus compis hacéis un trabajo increíble porque sois pocos y ayudáis muchísimo vamos que tenéis una responsabilidad súper grande estar revisando todas las noticias a diario bueno bueno en mi caso particular igual yo yo hasta el año 2017 más o menos yo yo era súper activo o sea yo me la pasaba todo el día acá revisando haciendo mantenimiento ahora último bueno con con todo el tema de la lo personal también yo actualmente estoy estoy estudiando igual estoy en otros proyectos aparte también acá personal están bien entonces igual no he podido ser muy 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 activo como solía ser igual pero acá igual los los compañeros acá igual que están aparte también revisando el proyecto apoyan igual bastante esa tarea de de revisar las noticias de de hacer mantenimiento por ejemplo el mantenimiento típico que se hace en este tipo de proyectos ya y revisar las noticias por supuesto para que no se pierdan porque yo cuando llegué a este proyecto por ahí por el 2016 2015 2015 sí era era un proyecto igual que no estaba muy activo ya muchas noticias se perdían porque no alcanzaban a ser revisadas y y esa fue como mi principal yo diría motivación para involucrarme también porque igual yo por mi parte a pesar de que estudio ingeniería civil en informática tengo mi un lado también como de periodístico también de redacción que que me motivó a involucrarme en este proyecto y que hoy en día por supuesto lo considero como mi proyecto principal donde yo más estoy activo más me involucro y más me preocupo también de que de que esté todo en orden de que esté todo fluyendo y que no y que no ocurran ese tipo de situaciones básicamente así que por eso los aquí con los los otros aquí compañeros o usuarios también que participan acá estamos constantemente revisando y preocupándonos de que no no quede nada en el fondo al aire sino que siempre todo lo lo que ocurra por supuesto sea abordado de forma adecuada bien gracias ¿puedo hacer más preguntas Rubén? sí sí hay otra bueno luego hay otra de Mencho yo también quiero hacer otra a Cristina vale bueno quería preguntar a Cristina pero saqué copado el micrófono con todo el estudio que ella ha hecho de las distintas plataformas de periodismo abierto colaborativo o bueno con todo este proceso de hacer la definición más adecuada ¿cómo ve Wikinoticias con respecto a otras en cuanto a participación ¿no? y si en las demás también hay poca participación o ¿cómo es esto de que la gente se involucre? ¿cómo lo veis? sí perdón estaba silenciada a ver yo el hándicap que le veía a Wikinoticias es precisamente eso la falta de comunidad de hecho yo luego os quería plantear a vosotros también por qué por ejemplo editáis en Wikipedia y no lo hacéis en Wikinoticias porque ha habido situaciones por ejemplo cuando salió todo lo del COVID donde te informabas en Wikipedia y sin embargo no había una noticia en Wikinoticias tan completa como lo había en Wikipedia del resto de proyectos que yo he analizado te diré que hay un poco de todo tiene mucho que ver a veces con el prestigio o el poder que tenga determinado medio de comunicación con la época en la que se lanzara porque yo he analizado proyectos que ya no existen y que surgieron con el boom del periodismo participativo como por ejemplo la plataforma coreana o My News que se puso muy de moda todo este periodismo ciudadano entonces tampoco te sabría decir por qué unos que salen de la nada son capaces de generar comunidad y otros no es muy difícil saber por qué unos han funcionado y otros no porque yo he visto proyectos con las mismas características muy parecidos y uno ha durado varios años con una comunidad consolidada y otro sin embargo no ha conseguido esto los proyectos de periodismo o sea que implican más participación que vienen de medios de comunicación tradicionales como The Guardian por ejemplo ha hecho muchas experiencias de este tipo siempre consigue más comunidad que otros que nacen de la nada o que son de usuarios pero a mí me sorprende en el caso de Wikinoticias como teniendo una comunidad tan potente como es la de Wikipedia que es muy amplia no consigue enganchar a los usuarios y ahí reflexionaba eso que os comentaba sobre si es que hay falta de interés en las personas en participar en la construcción de información pero sin embargo en Wikinoticias no es información periodística pero están construyendo conocimiento igualmente entonces yo no te sabría dar una respuesta clara sobre por qué unos funcionan otros yo Wikinoticias veo que tiene mucho potencial respecto al periodismo abierto porque tiene las herramientas o sea es una herramienta transparente porque entras en una noticia puedes ver todo el proceso de edición puedes acceder a las fuentes que ha utilizado es participativa cualquier persona puede colaborar pero sin embargo no consigue enganchar a la comunidad yo no te sabría decir por qué y otras comunidades más o menos cuál es el promedio de usuarios que pueden tener otras comunidades no sé si tienes ese dato si es fácil de saber depende mucho del proyecto yo te diría que hay plataformas que han tenido a nivel internacional pues por ejemplo esta coreana omynews miles de usuarios participando pues como como los los tiene Wikipedia miles en toda su historia pues igual a picos más o menos y actualmente o sea tal y como está la situación actual la participación ahora es mucho menor en el periodismo o sea lo han limitado en los medios de comunicación ya no existe ese boom del periodismo ciudadano de proyectos que vehiculen un poco esa participación no la participación de usuarios a nivel individual de yo me hablo un blog ojo y te cuento mi vida pero un proyecto donde quiera recibir participación ahora yo creo que todo este tema está mucho más estancado son más casos aislados pues por ejemplo ahora las agencias de verificación piden la participación de gente a veces a través de WhatsApp para detectar bulos es ese tipo de participación a lo que está derivando el periodismo más que en el tipo de participación que hace Wikinoticias deriva otra participación más controlada por los periodistas más para cosas muy puntuales que no vamos a construir entre todos información bien gracias había aquí otra otra pregunta de Menchu que bueno yo antes comentaba que tenía otra para Cristina pero bueno justo coincidió que tener mi pregunta era un poco en la línea de lo que comentó Florencia de si en otros proyectos había también ese hándicap como en Wikinoticias de la participación con lo cual ha coincidido ahí y ya quedó respondido y ya digo hay aquí otra de Menchu que dijo antes sobre en qué idioma de Wikinoticias hay más personas colaborando y a qué se puede deber que en ese idioma tenga más personas colaborando no sé si existe ese dato bueno hoy en día por supuesto las Wikis que tienen más bueno no tengo el dato duro de las personas activas pero sí por ejemplo me consta que la la edición en inglés es la más activa hoy en día de hecho si uno lo revisa igual la Wikinoticias en inglés está constantemente con edición también de noticias y hay otra edición que no la vengo en este minuto que no no sé si es la la polaca o la pero hay otra edición que es más o menos de ese estilo que también está de ese idioma que está como bastante igual activa la 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 Serbia creo que también estaba son como las tres más activas y luego viene por supuesto la Wikinoticias en francés en portugués en español que son como también como las activas ya que están constantemente creando noticias y funcionando también y las que estarían más inactivas en este caso sería la me consta también la edición en coreano la edición en italiano me parece también que está más o menos me consta también pero básicamente es como en el fondo la actividad se concentra en los idiomas que son más conocidos ya el inglés el español también etcétera esas esas digamos ediciones esas versiones digamos las más activas tienen el editor visual implantado por curiosidad quiere decir por esta barrera que decíamos que representa el aspecto técnico lo tiene implantado la edición en inglés más consta que parece que lo tiene activado por lo tiene la edición en inglés la otra edición creo que hay que activarlo manualmente desde las preferencias y hay otras que creo que no lo tienen directamente integrado sino que hay que activarlo como como preferencia global desde la de este o por ejemplo este meta wikimedia por ejemplo que es donde se donde convergen todos los proyectos ahí desde esa activarlo como como una preferencia global para que se vaya se traspase también a los otros proyectos la Rusia es una pasada la cantidad de artículos que tienen no sé si te parece activa porque acabo de entrar al portal de wikinoticias en ruso y dice que tiene 710.000 noticias hechas y vamos y son actuales bueno son actuales básicamente está hablando del presidente que asesinaron y también de fútbol de cosas que están pasando ahora o sea que parecería que que se lo mantiene ¿no? que es un proyecto vivo en ruso otro punto igual a destacar es que la me parece que las ediciones en serbio y en ruso me parece que utilizan bots para redactar noticias o sea que extraen las noticias en el fondo usan inteligencia inteligencia artificial me parece y publican automáticamente los artículos en intervención humana entonces yo en lo personal no no sé como que igual se pierde un poquito el espíritu de la colaborativo que que tienen los proyectos pero en eso me parece que se ha hecho ese tema de crear bots programar bots con inteligencia artificial que extraen las noticias las redactan y las publican y gracias a eso tienen números de artículos bastante exceservantes por así decirlo que que si casi exagerados comparados con el resto también planteaba por ejemplo aquí Menchu de si no podía ser también el motivo que pueda deberse a la libertad o a la ausencia de libertad de prensa en este caso en Rusia o en otros países el que tengan tanta participación pero bueno si dices que es por tema de voz entonces ya se podría entender pero ¿pudiera ser igualmente la otra razón? Igual puede ser un factor ese que son países igual que son como más que no no tienen tanta libertad de prensa y entonces ahí es más complicado que pueda igual haber más participación Yo os quería hacer una pregunta que estáis todos aquí a ver una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando hablé pues por ejemplo hablé con Denise que también es un compañero chileno de Álvaro que edita Wikinoticias cuando yo le hice la entrevista en 2019 él me comentó que sí que era necesario que la noticia ya estuviera en un medio de comunicación o sea que al final Wikinoticias no permitía tanto que yo ahora soy testigo de un accidente de tráfico lo subo si no si otro medio de comunicación no lo ha publicado ya antes entonces yo creo que será un hándicap importante y luego el tema de la neutralidad que es muy insistente por ejemplo a raíz de lo que me preguntabais antes si que hay Indimedia no sé si os suena fue un proyecto que surgió vinculado a las protestas que hubo en Seattle en 1999 que está bueno muy ligado a grupos de izquierda ecologistas etcétera protestaron contra la organización mundial de comercio y ellos no estaban de acuerdo con la versión que contaban los medios de comunicación oficiales y así surgió Indimedia que era un proyecto de periodismo participativo para dar una versión diferente a la que cuentan los medios entonces no sé si Wikinoticias podría encajar eso de alguna forma de alguna forma también ser como un portal que ofrezca no una versión alternativa a la de los medios pero sí que se pueda complementar con fuentes con ideas con recursos de los propios usuarios que no estén presentes ya en los medios de comunicación que aporte algo más a lo que pueden aportar los medios de comunicación tradicionales no sé si me explico claro bueno efectivamente como explicaba anteriormente si una persona por ejemplo está acreditada o realiza una entrevista o tiene igual una la posibilidad también de ser testigo presencial o primero de un hecho en este caso tiene la posibilidad de subir su noticia amparándose por supuesto en lo que se lo que se solicita en la política de reportajes originales ya que básicamente detallar los respaldos ya a través de la página de discusión de la noticia si es una entrevista detallar cómo se hizo la entrevista si fue un hecho del cual fue testigo detallar cómo se detalló básicamente de cómo si se hizo entrevistas también o cualquier otra situación también y incluir también por ejemplo sacan fotos también subir esas fotos a a cómodos también y compartirlas eso también sirve como como un respaldo también para para la noticia y en esos casos como son reportajes originales nos exigen las fuentes y lo otro también que en algún minuto Wikinoticia igual hace ya varios años hoy en día lamentablemente está obsoleto pero igual se espera tratar de retomarlo igual próximamente que se contaba con un programa de acreditación que hoy en día está activo por ejemplo en la edición inglesa del proyecto de Wikinoticias que en el fondo uno solicitaba una acreditación y se votaba de la misma forma por ejemplo que se votan los administradores por ejemplo se da un plazo como de una semana y si la persona por supuesto obtiene el consenso requerido se le da una una acreditación que en el fondo es respaldada por la comunidad de Wikinoticias desafortunadamente como dije no está activo eso hoy en día pero ojalá que si la comunidad va creciendo y van sumando más y más personas se pueda reactivar eso y si uno quiere ver ese ejemplo uno como dije en Wikinoticias en inglés existe ese programa de acreditación donde se convierten en el fondo como una especie como de reporteros de Wikinoticias y tienen de hecho acreditación para ir a eventos ir a congresos seminarios o cualquier evento donde sea convocada la prensa y eso igual también creo que igual tiene un respaldo también a través de lo que es Kuchimede también en Temerio pero actualmente lamentablemente no está activo y ojalá si crece más la comunidad y si suman más personas se pueda reactivar porque sería igual interesante contar con eso también es que yo creo que una o sea es como la pescadilla que se muerde la cola porque yo no sé aquí por ejemplo el resto de los que estáis que editáis en Wikipedia si lo hacéis también por una cuestión de que Wikipedia tiene mucha comunidad entonces es como que te da más prestigio te gusta más saber que hay gente que va a leer lo que tú estás escribiendo que en Wikinoticias que no es tan conocido o sea y saber que estás colaborando en algo con una comunidad muy grande hace que quieras colaborar más entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola yo creo y es muy difícil yo creo que si ahora igual sale no lo sé Wikinoticias perdón Wikipedia tiene una comunidad enorme pero no sabemos si se hubiera creado hoy en día si hubiera conseguido el mismo éxito o sea que es complicado el hecho de que tenga una comunidad tan grande hace que crezca cada vez más más y más y yo creo que Wikinoticias está ahí un poco estancada también por eso igual que pasa con otros muchos proyectos no sé si vosotros editáis los que editáis en Wikipedia pensáis en eso el prestigio que puede dar que la gente lea en ser el primero en hacer una edición porque sabes que todo el mundo lo va a leer no sé si es así realmente voy a decir una atorrada pero por ejemplo a mí me encanta ser la primera en editar cuando se muere alguien pero eso suele ser como muy común ¿no? a muchos nos gusta pero nunca llegó a ser la primera yo creo que tiene que ver con la caducidad un artículo de Wikipedia perdura en el tiempo al margen de que le vayamos haciendo entre todos mejoras ¿no? en cambio una noticia pues dentro de una semana bueno mañana mismo ya es vieja entonces salvo que usemos Wikinoticias como Bitácora no demanda actualización constante ¿no? demanda tiempo el aquí y ahora en cambio Wikipedia en ese sentido es mucho más laxa ¿no? no sé qué pensáis los demás yo creo también por ejemplo que tiene que ver el tema de la promoción de la difusión del proyecto en sí mismo porque Wikinoticias bueno al igual que otros proyectos pequeños de Wikimedia yo creo que es bueno no digo invisible pero prácticamente invisible de cara a la sociedad con lo cual yo creo que eso también también influye ¿no? porque Wikipedia pues se posicionó rápido arriba y la corona todo el mundo la utiliza todo el mundo pero yo creo que Wikinoticias está ahí como no oculta pero como igual que Wikiviajes un diccionario están ahí proyectos poco escondidos yo creo que de la sociedad y luego también claro que puede haber un digamos un público ¿no? un público específico de cada uno de los proyectos es decir todo esto que estamos hablando de Wikinoticias periodismo etcétera pues tiene un nicho ¿no? de toda la gente del ámbito del periodismo que podría tener un nicho de personas que colaboran muy amplio en ese tema concreto y sin embargo pues yo creo que eso la falta de difusión de la promoción de la visibilidad del proyecto quizás ha impedido a la gente que haya se haya involucrado ¿no? en participar bueno bueno eso le pasa justamente a los proyectos lamentablemente distintos que lamentablemente no tienen el alcance ni la relevancia tampoco que se espera pero por supuesto igual como decía anteriormente la idea es por supuesto tratar de hacer igual cosas tal vez por ejemplo por parte de nosotros también como comentaba tratar de hacer discursos a través de las redes sociales tratar de involucrar quizás por ese lado también invitar también y creo que igual esta esta sesión también es una muy buena instancia para que las personas que después revisen esto que puedan después igual compartir igual ya el video después que puedan usar esto igual como una guía también para que se puedan motivar e involucrar también y que puedan participar también y que pueda crecer igual porque aquí la verdad yo diría que acá es fácil colaborar a diferencia de quizás hay otros proyectos que son más pequeños como como wikisionario como wikilibros o wikiviajes que son igual tienen igual una que son en el fondo son fáciles pero tienen igual una dedicación mayor ya acá en Wikinocicias igual hay una dedicación pero es más accesible no es tan restringida ya y eso igual es una motivación también para que cualquier persona inclusive una persona que no esté quizás tan ligada al periodismo pueda igual si lee las guías o las pautas también o siga las pautas que igual son bastante más intuitivas también involucrarse fácilmente y reactar igual a algo o también puede hacer cosas también de mantenimiento que se puedan hacer si por último también entonces igual algo que se puede ir trabajando también y también a través de la difusión ya sea a través de editatón a través de redes sociales a través de convocatorias a través de esta misma actividad también que va a quedar grabada también entonces igual es interesante que se pueda fomentar eso también así que y esto también en una muy buena instancia sí sin duda todas esas oportunidades que mencionas ayudan a que se conozcan también lo comentaba un poco más en línea de la propia fundación de que quizás siempre el peso prácticamente siempre el peso que recae sobre la propia Wikipedia más que el resto de proyectos o sea lleva un poco por ahí más mi comentario de la falta de visibilidad que también un poco no tanto por el propio proyecto por el trabajo que hacéis que ya vemos las pocas personas que sois en estos momentos sino también un poco el poco el apoyo difusión que viene desde arriba también eso se echa de menos aquí comenta por ejemplo Menchu tiene una compañera que prefiere editar en Wikipod porque la comunidad es más amigable más facilitadora no tiene no supone tanta dedicación y que claro que con Wikipedia el feedback es más hostil quizás esto también se puede aplicar a Wikinoticias como un sitio amigable un sitio amable donde no haya una comunidad hostigadora que impida o que ponga trabas a la colaboración bueno bueno Wikinoticias yo diría que bueno dentro de todo este la desventaja que puede haber quizás que no haya tanta actividad la ventaja justamente que se puede rescatar es que al ser una comunidad que no es tan enorme como la de Wikipedia por ejemplo lamentablemente a veces pasan igual cosas que a veces las personas se pueden desmotivar un poquito acá como es una comunidad más chica o más pequeña también es como más familiar en el fondo o sea la gente acá como que ya se conoce sabe más o menos aquí como como moverse acá como como involucrarse y por lo tanto afortunadamente los conflictos prácticamente no no existen no hay como conflictos ni discusiones o peleas entre usuarios o guerra bueno las guerras de edición acá igual porque se protegen las noticias después se archivan pero en el fondo aquí ese tipo de situaciones afortunadamente no pasan y la la mayoría de las personas que formamos parte también de la la comunidad de Wikinotica somos personas igual bastante amigables y resilientes también y exiles también a recibir por supuesto y prestar la la ayuda o la que sea requerida por supuesto a todos los que necesiten por supuesto involucrarse o quieran igual empezar a involucrarse también en Wikinoticias y como decía también anteriormente si si no sé que se quieren hacer talleres o quieren incluir a Wikinoticias dentro de su por ejemplo de los planes de estudio o de las talleres que realicen también bienvenidos o sea como dije anteriormente lo único que no se quedan en el café nos avisen igual o igual por último quienes son más formales también hay una hay una escuela también de correo también donde se puede igual enviar donde se puede enviar igual una información también que nos avisen y por supuesto toda la disposición del mundo prestar la ayuda y la que sea requerida también para que para quienes quieran participar también perdón yo creo que sería interesante que de alguna forma Álvaro y Cristina quedaran en contacto porque creo que Wikinoticias puede puede tomar mucho de los estudios que hizo Cristina como para poder crecer o ver analizar digamos esos puntos a favor para sacarles más partido o los puntos en contra creo que puede llegar a ser muy interesante porque yo he tenido la suerte de leer un artículo recientemente publicado por Cristina sobre todo esto y la verdad que es interesantísimo entonces creo que dado que existen estudios nosotros que justamente nos dedicamos a leer a buscar información y tal tenemos que aprovecharlos y Álvaro creo que para la comunidad de Wikinoticias puede ser muy interesante valernos de esto y sobre todo si Cristina es una de las de las que investiga estos temas ¿no? sí por supuesto igual pues igual Cristina si igual si necesitas igual cualquier apoyo o lo que sea también relacionado también a a Wikinoticias yo igual estoy a completa disposición para lo que sea necesario y también la comunidad también acá igual dentro de los que somos más activos también tenemos personas también que están ligadas al movimiento Wikimedia entonces igual lo que sea igual para para difundir o para conocer el proyecto para incluirlo también en investigaciones o proyectos también totalmente yo digo que Wikinoticias se nutra de Cristina no que Cristina aproveche o sea que Cristina si quiere aprovechar que aproveche claro pero me refiero que Wikinoticias aproveche todo ese estudio que ha hecho tan interesante sí que sea también recíproco ningún problema que sea que ella también se pueda nutrir de lo que lo que estamos haciendo acá y por supuesto también ser un aporte en ese sentido ya os molestaré para algún taller Álvaro tú tranquilo que tendrás noticias mías genial pues con con eso yo creo que con eso nos quedamos yo creo que sí que tiene potencial y yo creo que sí que podemos o debemos incluso poner todo todo el apoyo y todo lo que podamos hacer por sacar un poco más adelante el proyecto y además yo creo que además sabiendo que ahora se puede implantar vamos activar perdón el editor visual yo creo que eso también va a animar a más gente y bueno pues no sé si hay alguna cuestión más nos hemos ido ya un ratillo con lo cual si no hay más más cuestiones pues lo dejamos por hoy aquí y y ya bueno pues seguimos en otro momento como comentamos ahora ya podemos seguir hablando y de cara a futuros próximos meses de qué forma se puede llevar a cabo algún proyecto alguna iniciativa talleres que se comentaba lo cual podemos podemos seguir trabajando en ello así que nada pues simplemente entonces agradecer nuevamente a Cristina y Álvaro por su participación su estupenda intervención que yo creo que cuando toda la gente vea la grabación seguro que es de interés y de utilidad para quien quiera sumarse y nada y que nos encontramos en la próxima sesión de aquí en una semana justo exactamente muchas gracias muchas gracias que de verdad muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias Álvaro me parece que ha estado entiendo que esto ya no se graba te voy a dar las gracias 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 porque aunque ahora no seamos muchos creo que que es creo que Wikinoticias es un proyecto interesante pero el hecho de tener el respaldo de los estudios hace que que se le dé un poquito más de valor o de importancia creo que eso hay que sacarle provecho Álvaro que la comunidad de Wikinoticias a eso le tiene que sacar mucho provecho porque en los estudios que que no es para hacerle la pelota Cristina y porque haya publicado en el monográfico que yo coordiné no es por eso es en serio el artículo que ha publicado es muy interesante porque habla súper bien de Wikinoticias frente a las demás plataformas de periodismo abierto entonces es vamos creo que hay que sacarle partido para para enganchar a gente y el hecho de que existe el editor visual es este vamos yo nunca me había planteado lo de Wikinoticias en clase y ahora pues puede ser que me lo plantee puede ser tampoco nos emocionó pero porque enseñarles código era como me muero así que muchísimas gracias pero si se podía activar el visual yo creo que sí que ayuda mucho yo creo que sí que se puede vamos que sí te lo puedes plantear concretamente para el próximo curso no sé es que ya con Wikipedia tengo bastante pero me parece que bueno ofrecer ofrecer las dos opciones y que como se nota que no has hecho el diseño de una guía docente todo hay que dejarlo por escrito todo calculado todo al milímetro pero sí me parece que que se pueden hacer cosas chulas se pueden hacer cosas chulas así que entiendo que esta no va ¿no? que esto se corta está grabando pero luego se corta sí vale vale ahí diciendo luego se edita y se corta y justo el momento en que despedido las gracias y vale a ver a ver a mí me pareció muy curioso cuando yo hice la investigación con los 127 proyectos porque Wikipedia que había quedado primero no era el que realmente más éxito tenía entonces es como los académicos dicen que con estas características es un periodismo fenomenal muy utópico maravilloso hay un proyecto que lo hace bien pero no funciona entonces ¿por qué? y yo creo que la falta de comunidad sí que es una clave importante porque o sea Wikipedia se nutre por la comunidad que tienes la que lo mantiene la que la actualiza y no tienes que estar constantemente como estará Álvaro revisando actualizando porque hay una comunidad enorme que tú sabes que si tú un día no lo haces la comunidad está ahí para que el proyecto siga funcionando y yo creo que eso es un poco lo que falta es la pescadilla hasta que se muerde la cola bueno chicos pues cerramos que si no nos quedamos el tema diciéndonos cosas lindas acabo de acordar he puesto ahí en el chat en la encuesta de hoy que bueno que estamos en familia quiero decir que al margen de la organización no estáis muchas personas más pero por tenerla quiero decir que que ya estaba ya preparada así que vale perfecto bueno ojalá podamos hacer alguna otra cosa en el futuro Cristina y Álvaro creo que puede ser buena buena unión buena unión vale bueno me retiro muchas gracias vale muchas gracias a todos yo también cierro gracias muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias.